hola cómo están bienvenidos al canal algebraica y en este vídeo vamos a desarrollar el primer ejercicio de multiplicación de potencias de la misma base y acá tenemos el primer ejemplo 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3 y para desarrollar este tipo de ejercicio tenemos que se mantiene la misma base y se suman los exponentes y acá está se mantiene la misma base que es 2 y sumando los exponentes 2 más 3 tenemos que que la misma base 2 y 2 elevado a 5 y el resultado de 2 elevado a 5 es 32 porque porque se multiplica 5 veces la base 2 en este caso y acá tenemos la multiplicación 2 por 2 que es 4 4 por 2 que es 8 8 por 2 que 16 y 16 por 2 que es 32 que el mismo resultado que tenemos acá por lo tanto el resultado de del ejercicio 2 elevado 2 por 2 elevado a 3 es igual a 32 y sería todo por este vídeo si te gustó dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao